...nosotros nuestro invitado del día de hoy, tenía que ver con el inicio del nuevo periodo de sesiones en la Asamblea Nacional. El día de ayer fue aprobado el proyecto de ley de Infogobierno y queremos profundizar y entrar con este tema de inmediato. Saludamos al diputado que nos acompaña el día de hoy, se trata del diputado Guido Ochoa por el Estado Mérida. ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Diputado, para entrar en materia, esta ley de Infogobierno, este proyecto aprobado, específicamente qué contiene, cuál es el beneficio en primera instancia que obtendría el Poder Popular también con la aprobación de este proyecto de ley. Bueno, este es un proyecto, no es un proyecto, es una ley realmente importante. Yo te lo voy a poner desde el punto de vista práctico. Cuando me dirigía al canal, vi una cola muy grande y le pregunté a la gente a qué se debía la cola. Y me dijeron que estaban sacando en la prefectura la partida de nacimiento. Con la ley de Infogobierno, con el establecimiento de la ley de Infogobierno, ningún ciudadano tendría que dirigirse a un, a una, en este caso, a cualquier organismo del Estado venezolano, sino que directamente desde su casa puede obtener, en este caso, lo que me decían estas personas, pueden obtener la partida de nacimiento, sus documentos sin necesidad de ir allí a esa prefectura. Eso, ¿qué tiene que ver con la calidad de vida? Tiene que ver con la calidad de vida porque allí esa gente estaba desde las seis de la mañana, y seguramente más temprano, y entonces pierde muchísimo tiempo. Ahora está la plataforma y las condiciones tecnológicas para que se pueda ejecutar. Por supuesto, sí, por supuesto. Entonces, fíjate, la ley, ¿qué dice? ¿Qué nos va a permitir a nosotros, en primer lugar, cumplir con un precepto fundamental, que es el primer objetivo, en este caso, del plan de la patria? O sea, expresado por nuestro comandante, cuando habla de la independencia. ¿Y la independencia por qué? Porque aquí se trata de trabajar, de utilizar un software libre y no un software privativo. Entonces, tenemos allí una independencia. Y esta independencia va también sobre la base fundamental de algo, que es que, entonces, nosotros, en nuestro país, podemos producir el software libre, los diferentes colectivos que trabajan a nivel nacional, pueden producir este software libre en nuestro país, y eso declara nuestra independencia, nuestra dependencia de organismos internacionales. Entonces, ya nosotros podemos producirlo. Y esto está en la ley, en la ley de Infogobierno. Y fíjate que también, ¿qué significa? Y tú me lo decías en principio, sobre el poder popular y el poder público y su relación. Esta es una relación estrecha. Esta es una relación que permite que todos los organismos del Estado venezolano están obligados, en este caso, a pasar al software libre. Y están obligados, incluido el poder popular también, todo lo que tiene que ver con el poder popular. Y este también está obligado a trabajar con el software libre. Entonces, esto garantiza, por una parte, a nuestro país la plena soberanía tecnológico-científico. Porque esto es fundamental sobre la base del trabajo que deben realizar todos esos colectivos que en Venezuela vienen trabajando con el software libre. ¿Qué mecanismos o qué conexiones deben realizarse para poder materializar el contenido de esta ley? Esta ley le da al Estado, en este caso, un año para utilizar el software libre. Para que todos... O sea, condiciones se adapten... Se adapten todos los organismos del Estado venezolano. Absolutamente todos. Ahora, fíjate tú, en la conversación incluso que sosteníamos, aparte, hay una cuestión que tú me preguntabas sobre si eso es obligatorio para que, digamos, los particulares, los privados, tengan que utilizar el software libre. No. Esto es, nosotros en este caso, tiene todo el mundo la libertad de utilizar el software que quiera, pero el Estado no. El Estado sí está obligado a la utilización del software libre. Y para ello tiene un año para ponerse, digamos, a derecho. Vamos a utilizar esa expresión para poder utilizar el software libre con el código, por supuesto, que significa esto, también un código abierto. O sea, que no exista nada absolutamente escondido. Porque, fíjate, en el software este privativo, entonces, tiene un código fuente que es totalmente cerrado. Tú no sabes qué es lo que produce este código, qué es lo que está allí. Y entonces, ya el mundo entero sabe que puede ser espiado. Vamos a utilizar esa expresión, como ocurrió en las denuncias por, ¿cómo se llama? Snowden, que acaba de denunciar al mundo como los Estados Unidos. Entonces, controlan al mundo desde el punto de vista de la escucha que tiene a todos los ciudadanos del mundo. ¿Puede proteger del espionaje? Por supuesto, no protege del espionaje. Y allí UNASUR lo está tomando también. Y Elías Agua, nuestro canciller, lo acaba de expresar en este momento. Y eso forma parte de algunos elementos que UNASUR está tomando para desarrollar su propio software, para utilizar la construcción en nuestros países de realmente la soberanía tecnológica y científica. Usted tocaba el tema al inicio de la conversación del poder popular, del tema de documentación, de que no necesitas quizás dirigirte a cierta institución para hacer algún trámite, quizás lo pudieras hacer desde tu casa. Dice usted, bueno, tiene las instituciones del Estado un año para adaptarse al software libre, con respecto a las conexiones también, pero para que se pueda dar quizás esos trámites que son sencillos, pero que quizás puedes demorar medio día o todo un día para poderlos encontrar. Entonces, hacerlos de tu casa obviamente va a agilizar el proceso no solo de las oficinas, sino también la calidad de vida de los usuarios y las usuarias. Para adaptarse y para que esos trámites se puedan dar, ¿también van a tener ese laxo de un año? Sí, absolutamente todo, sí. Digamos, existen organismos del Estado venezolano que ya utilizan el software libre. Que ya lo utilizan. Sí, que ya lo asumieron desde hace muchísimo tiempo. Ahora nosotros, fíjate, yo de verdaderamente te quisiera decir algunas cosas, porque esto también va, el software libre, en este caso la ley de Infogobierno, es una ley que ataca directamente también a la corrupción. Eso está, está contenido, está expresado de esa manera. En su artículo 21 sobre la base de la Contraloría Social, que ejerce el poder popular, que ejercen todos los sectores de la sociedad venezolana. ¿Y qué aporte ofrece esta ley para que pueda... Fíjate, sí, ¿qué aporte hace? Tú, aquí, cualquier venezolano quiere saber cuáles son los recursos que utiliza venezolana de televisión, que viene haciendo en función de todos los programas que desarrolla, que construye, sencillamente hace la solicitud, y es obligatorio, entonces, recibirla por parte del venezolano. Entonces, tiene un control prácticamente absoluto de todas las acciones que el gobierno nacional esté ejerciendo, que el Estado, en todo caso, ejerza. Entonces, ¿eso qué permite? Que si hay la construcción de una carretera, la que tú acabas de señalar, en esta vía, en Casarapa, ¿no? Entonces, allí, ¿qué empresa se le dio? Si es el poder popular que la construye, ¿cuál es el dinero que allí se gasta? ¿Por qué se retrasa? Si un control total, que lo ejerce el poder popular, porque es una Contraloría Social. Entonces, esa, la ley, también está allí en su artículo 21, lo destaca fuertemente, y es obligatorio por parte del Estado venezolano de ofrecerle a quien solicite toda la información. Fíjate, cualquiera se pudiera preguntar, y ahí está la lucha contra la corrupción, porque si este fuese un gobierno que no le interesara, si no esconder, no ser transparente, no nos permitiera, digamos, sacar una ley de esta naturaleza. ¿A probar o discutir una ley? Una transparencia total de un gobierno que se abre, tal como lo expresaba nuestro comandante, porque ese es el autor fundamental de esta ley. Y entonces, así, hay un combate contra la corrupción en nuestro país. Fíjese, usted está hablando de esa lucha contra la corrupción, es uno de los objetivos de la discusión y también de la aprobación de la ley habilitante, polémica ley, que se discutirá en la Asamblea Nacional. Nosotros hemos preparado un material que nos reseña, paso a paso, la aprobación de la ley habilitante y queremos compartirlo con ustedes. Paso número uno. Por iniciativa, el Ejecutivo Nacional se presenta el proyecto de ley habilitante ante la Asamblea Nacional según lo previsto en el artículo 204 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Paso número dos. Se discute en plenaria. La Junta Directiva de la Asamblea Nacional determinará si el proyecto cumple o no con los requisitos exigidos para la presentación de los proyectos de ley. De cumplir con los requisitos, el proyecto es distribuido por la Secretaría a los asambleístas dentro de los cinco días siguientes a su presentación para su primera discusión en plenaria. Paso número tres. La Comisión Especial revisa dicho proyecto aprobado en primera discusión, analiza e informa sobre cualquier recomendación u objeción. Paso número cuatro. Una vez recibido el informe, se somete a un laxo de diez días hábiles a segunda discusión, salvo por razones de urgencia. La Asamblea Nacional decida un laxo menor y se discute artículo por artículo. Y como último paso, una vez sancionada la ley por la Asamblea Nacional, se remite al Ejecutivo Nacional para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial. Con el correspondiente, cúmplese y con ello su entrada en vigencia. Agradecemos a Leina Sanguino por especificar paso a paso el tema de la ley habilitante. Si el presidente Nicolás Maduro un proceso profundo, se necesita una normativa rígida que pueda ayudar al Ejecutivo Nacional en esta lucha contra la corrupción. Y quiero allí, bueno, su punto de vista, como profesor también, presidente de la Comisión de Ciencias, Tecnología e Innovación de la Asamblea Nacional y también justamente usted nos hablaba de esa lucha contra la corrupción que también se puede emprender desde la ley de Infogobierno, pero que ahora también se le suma a la ley habilitante. Yo pienso que la Asamblea Nacional realmente va a aprobar la ley habilitante. No hay duda de que se va a aprobar. Yo pienso que sí. Pienso que sí porque uno se pudiera preguntar, y le preguntamos al pueblo venezolano, ¿quién se puede oponer a luchar contra la corrupción en nuestro país? Eso es lo que todos tenemos que preguntarnos. Yo no creo, si acabamos de aprobar una ley, en este caso la ley de Infogobierno, que en su artículo 21 señala justamente la lucha contra la corrupción expresada de esa manera y fue aprobada por la Asamblea Nacional, yo no creo que ningún venezolano realmente se oponga a la ley habilitante, entonces, para luchar, por supuesto, contra la corrupción, produciendo directamente leyes que tienen que ser producidas muy rápidas para ser tomadas muy fuertes. Yo no diría draconianas, porque en esta no utilizamos dentro de una democracia palabras de esa naturaleza, pero yo pienso que la Asamblea Nacional, uno dice, bueno, vamos a buscar el diputado 99 para que entonces la ley habilitante pueda ser aprobada, yo creo que esta ley tiene 30 millones de personas, de habitantes, de ciudadanos en nuestro país que realmente acompañan una ley habilitante de esta naturaleza para luchar contra la corrupción. Yo no creo que los diputados se puedan oponer, porque eso sería, digamos, ir contra el significado de lo que es nuestra patria en su nacimiento, digamos, como independencia expresada por Simón Bolívar en la lucha también contra la corrupción. Entonces, esta es una lucha permanente, esta es una lucha mundial, esta es una lucha donde estamos, digamos, velando, porque la gente no entiende, en este caso, algunos diputados, no entienden realmente que cuando se lucha contra la corrupción es que estamos luchando realmente por la sanidad de todas las finanzas públicas y privadas, porque la privada en este caso es la que ejerce también una fuerza muy grande en función de la corrupción cuando pretende corromper, digamos, a funcionarios públicos. Entonces, la corrupción tiene diferentes maneras de ser expresada. Yo te la pondría también de otra forma, sobre dos bases, uno sobre la base de la conciencia social y en otro base sobre el ser social. Fíjate, el ser social es la parte material, mientras que la conciencia es la parte humana y el hombre, en este caso, y los diputados que allí nos encontramos, trabajamos en función de todo el pueblo venezolano y para trabajar en función de todo el pueblo venezolano, entonces, uno tiene que mirar su conciencia y entonces, esa conciencia social es la que nos va a permitir realmente que este pueblo, presionando fuertemente, logre realmente que la Asamblea Nacional entonces, apruebe la ley habilitante. Diputado, tenemos justamente un mensaje muy claro, muy preciso del presidente Nicolás Maduro con respecto a la ley habilitante que lo vamos a compartir con ustedes. Voy a pedir, compañero presidente de la Asamblea Nacional, ahora te hablo como presidente de la Asamblea, máxima autoridad del Poder Legislativo Constitucional venezolano, voy a pedir una ley habilitante para ir a un proceso profundo y establecer las normas más rígidas y severas para combatir la corrupción y las penas máximas que se pueda de acuerdo a la legislación para castigar todos los delitos es necesario una emergencia legislativa política constitucional institucional emergencia legislativa política ocurre algo muy curioso quizás uno le consulta al ciudadano común al Poder Popular organizado en la calle le pregunta sobre discutir o profundizar en las leyes con respecto a esa lucha contra la corrupción y resulta que están de acuerdo dicen que parece que es positivo que ellos se suman a esa idea pero si van a la Asamblea Nacional y escuchan declaraciones de diputados y diputadas de oposición están totalmente divorciados a lo que quiere el Poder Popular si el problema de eso por eso yo te señalaba en principio que realmente no creo que exista problemas para aprobar esta ley habilitante porque cuando uno habla con los diputados de la oposición no en cámara porque en este caso si no fuera de esas cámaras ya de manera personal ellos tienen también una posición y entonces te dicen que ellos están de acuerdo con la ley habilitante pero que digamos las organizaciones políticas a las cuales permanece están fuertemente presionándolo para no aprobar la ley habilitante entonces ellos tienen esa duda por eso yo te hablo en este caso de la conciencia social en el sentido de que ellos tienen que revisarse tienen que ver que es lo que el pueblo pide y el pueblo pide justamente una ley habilitante en función de construir una patria que sea verdaderamente de todos los venezolanos el imperio norteamericano uno a veces lo toma entonces dice bueno que le interesa o no al imperio norteamericano no estos son los principales corruptos del mundo esos son los que han pretendido con romper nuestra conciencia entonces sobre el elemento fundamentalmente material entonces colocan la sociedad a vivir sobre una parte material y no sobre la base de una conciencia social que nos permite trabajar en función de todo el colectivo y eso es lo fundamental para nosotros por eso como dije al principio yo pienso realmente que el pueblo venezolano va a presionar para que el parlamento venezolano realmente asuma la ley habilitante tú podrás decir uno mismo se pregunta y es realmente el pueblo tiene un valor de esa naturaleza para empujar a todos los diputados y yo creo que sí fíjate tú lo siguiente por ejemplo el no atacar a siri en estos momentos fue producto de que fue producto de la opinión mundial producto de la opinión estadounidense francesa inglesa etcétera que ejercieron un enorme poder allí contra el presidente de los Estados Unidos o contra el primer ministro inglés o el francés o el presidente francés señalando juntamente que estos países no debían ir a una guerra que no debían atacar al pueblo sirio y fíjate que la opinión mundial que estaba en esa orientación y que está en esa orientación ha parado la guerra en ese instante entonces hay uno sueña porque fíjate una ley de esta naturaleza es un sueño y es un sueño de quien en caso concreto de nuestro comandante Chávez ese es el sueño el sueño de la paz en el mundo el sueño de evitar la guerra el sueño de ser libre en el pensamiento en función realmente de esa felicidad total que viene a ser expresado también por el comandante y esta ley de incojo gobierno la toma la libertad plena tenemos un sonido adicional del presidente Nicolás Maduro con respecto a esa profundización de las leyes y de la normativa en la ley habilitante en esta lucha contra la corrupción no lo quería dejar de lado y lo vamos a poner de inmediato que viéramos en la ley habilitante la posibilidad de cuando me den el poder habilitante avanzar hacia la creación de nuevas instancias especiales tanto de fiscales como de jueces para perseguir a los corruptos para perseguir a los que cometen delitos contra la economía nacional que es lo mismo la guerra económica para perseguir a los contrabandistas porque a los narcotraficantes no es fácil de pronto que un juez yo hablé de la experiencia de los jueces sin rostro es una experiencia para pensarlo no para crearlo automáticamente sino para pensar la figura de proteger esa jurisdicción de fiscales y jueces especiales que puedan combatir a un delito que maneja tanto billete y tanto poder diputado están los diputados y diputadas del bloque socialista en la asamblea nacional preparados para discutir y debatir la polémica ley habilitante sí yo creo que eso se viene abriendo una discusión tanto en los pasillos en cada uno de los estados porque yo como diputado en el estado de Mérida conjuntamente con los otros diputados de nuestro estado hemos venido dando un debate a lo largo y ancho de nuestro estado sobre la ley habilitante para combatir a la corrupción en nuestro país y es allí donde uno saca donde uno extrae donde todo el mundo le dice a uno hay que combatir a la corrupción y hay que combatir la fiesta y el poder popular es una cuestión fundamental en el combate de la corrupción en nuestro país porque cuando se construye por ejemplo un pavimento rígido en cualquiera de los pueblos nuestros ese pavimento rígido cuando lo construye el poder popular ¿qué hace? hace que el dinero en este caso esa parte constante disonante que nos colocan en nuestra mente hace que pueda ser ampliado las vías que construye el poder popular se da por ejemplo para 800 metros y el poder popular construye 1500 entonces avanza hace que eso alcance trabaja en función de una colectividad es la totalidad lo que allí se está tomando en consideración y entonces este poder tan fuerte que lo tomamos nosotros de nuestro pueblo es el que nos lleva a la asamblea nacional realmente a decir que una ley de esta naturaleza habilitante pedida por nuestro presidente maduro debe ser aprobada por todos los diputados que hacemos vida allí diputado ya tenemos que despedir quería que bueno le ofrezca un mensaje no solo a los habitantes del estado Mérida que es a quienes representan en la asamblea nacional sirve gocero en la asamblea nacional sino al pueblo venezolano de cara bueno las discusiones de las leyes que se estarán aprobando próximamente en asamblea nacional si yo creo que el pueblo venezolano en estos momentos que ha tomado conciencia este y que nos ha dicho a nosotros que una ley de esta naturaleza debe ser aprobada es porque realmente ha venido avanzando ya en este país ya en este país uno puede decir que no es como lo expresa la oposición la oposición te dice a ti este porque ustedes toman a Siria por ejemplo entonces fíjate nosotros decimos que eso mismo se lo dijeron al libertador cuando el libertador no hubiese salido de Venezuela hacia los otros puntos de la América no se hubiese hecho realmente la independencia de la América Latina entonces allí donde nosotros tomamos es la necesidad de ver esa totalidad es la necesidad de tomar nuestro país es la necesidad de construir una patria verdaderamente soberana que es el camino que nos conduce a nosotros nuestro libertador y por supuesto el comandante Chávez que lo expresó de una manera clara y hoy lo toma Maduro con mayor fuerza diputado gracias por acompañarnos el día de hoy por aquí le envían saludos a través del twitter dicen saludos al diputado Vidocho excelente profesor de suelos en la facultad de ciencias forestales le envía saludos por acá nosotros se los suministramos gracias por acompañarnos nosotros